Hay buenas noticias, pero otras que no son tanto. Bajó el IPC, lo sabemos. Esa es la buena. Sí, después de 27 meses al alza. También bajó bastante o varios de los productos de la canasta básica. Pero hay uno de los alimentos preferidos por los chilenos que subió. Estamos con el chiste. ¿Te gusta la palta? Yo no como palta, me van a matar. Pero la palta subió. No, no comes palta. Vamos con Dani y Nari mejor. Soy extraterrestre. ¿Dónde está Dani y Nari? En la Vega Central, Dani, ¿qué tal cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Me acabo de decepcionar completamente. ¿Cómo que no come palta? Somos dos, Dani. Somos dos. Soy marciana. Me disculpan, no me gusta. ¿Qué está pasando? Le gusta la palta. Bueno, pero en este caso es un beneficio para el bolsillo. Porque está bastante cara y lo que podría empujar el carro del IPC para el mes de marzo es la canasta de alimentos. Pero febrero trajo buenas noticias en esa línea porque la canasta básica podría reducir su valor entre un 0,5 y un 1%. Es todavía bastante poco, pero si lo consideramos en el contexto en el que se da esta baja es importante porque la canasta básica de alimentos viene al alza. Si ustedes lo ven en los últimos 12 meses, de febrero a febrero ha subido 15 lucas la canasta básica de alimentos. Por ende, cualquier baja de aquí en adelante va a ir colaborando y bastante. Si bien de los 79 productos que se miden, solamente 25 bajaron, son de consumo muy masivo, son bastante sensibles. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, bajaron los plátanos. Y yo en homenaje traje mis calcetines de plátano porque hoy día ya están a 1.390. La canasta estuvieron 1.600, 1.700 a meses anteriores. Bajó la manzana también, están a 1.000 pesos. La zanahoria también es uno de los productos que ha ido a la baja y ha ayudado a que esta canasta básica, que es la que mide la cantidad de calorías que debiese consumir una persona en lo mínimo, que son 2.000 calorías, tenga este peso. Hablamos solamente del ítem alimentos. Pero sí, hay productos que empujan el carro para el otro lado. Es el caso de la palta, lo mencionaba usted al inicio. Y el caso de los limones, esto es producto de la estación. La estacionalidad hace que el limón esté prácticamente a este precio, 1.400 pesos. Lo puede encontrar incluso a 2.000 pesos el kilo. Va a depender de cuál es el precio, es importante cotizar. Por eso estamos aquí en La Vega, para poder darle una mirada también a las paletas de precio y tener una referencia de más menos cuánto están los valores de las frutas y las verduras de cara a este mes de marzo. Vamos a revisar declaraciones de algunas personas con estas modificaciones que presenta el IPC y los efectos de la canasta básica. Nos caímos casi de espalda, está muy cara la palta. Es un lujo comer palta. Viene la fecha de Semana Santa y ahí sube. Muy caras los limones y las palta, sobre todo la palta. Tuve que como prohibir un poco el consumo de palta y el limón. Como que lo veo ahora y es como impresionante. Precio del limón impresionante, nos decía ella. Y también el precio que tiene impresión es la palta, ¿no? La palta donde aquí incluso aceptan hasta la Master Plop y aquí está el letrerito ahí instalado para poder comprar porque la palta está yendo al alza. Esta es la palta chilena, ¿no? ¿A cuánto está? 5.008 la palta chilena, que es una de las opciones porque la palta es haz, ¿no? Hoy día se acaba, ya está, en esta fecha se acaba la temporada. Entra la temporada ya de palta peruana, que es una alternativa un poquito más barata, pero claro, para los que gustamos de la palta tiene un sabor diferente. De todas maneras, vamos a comprarnos una porque hicimos un ejercicio acá. No es que yo tenga que tomar desayuno, ¿ah? Pero compré un pancito a 2.50. Vamos a ver cuánto pesa la palta. ¿Me da una palta, amigo? ¿Cuál? ¿Para ahora? Esta. No, ahí. Este yo creo que anda bien. Así, mira. Perfecto. Así, en las puntas. Ah, de las puntas hay que tomarla. Porque aquí hay mucho aire, hay mucho aire aquí. Entonces apriétame. Perfecto. Entonces tú lo haces así, cuando quieras, apapurado, ahí, en blandita a los dos lados. Mira, perfecto. Muy bien. De las puntas por la temperatura. Mira, está buena. Esa no la conocía. Yo tampoco. A 5.8 el kilo. Mira, 9.28 ya. Tenemos una luca ahí. Y la palta. Diablo. Y estamos listos. O sea, me salió 4.50 porque con la mitad de la palta me hago el pump. 4.50 más. Los 2.50 de acá. Tenemos el valor del desayuno para esta mañana. Gracias, amigo. Muy amable. Ahí está. Ven, para que vean más o menos cuánto cuesta hoy día un pan con palta. Ahí está la referencia de valor respecto a el movimiento que ha tenido los precios de frutas y verduras durante este mes de marzo. A la espera, por cierto, del dato ya oficial del Ministerio de Desarrollo y Social sobre el valor de la canasta básica. Perfecto. Muy bien. Dani Hilares, pero hay una persona que hoy va a comer pan solo. Que no le gusta la palta. Pero con huevo o con otra cosa. También subieron los huevos. Abrazo, Dani, que esté muy bien. Sí, sí. Oye. Oye.